Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo loco Esos besos mineras, saben canela Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Loco, esos besos mineras, saben canela I like the sex with you after the parties I wanna go over your body I wanna stay, I wanna play, I wanna do it Morena, nena, mamá, chica, baby, move it Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Costa Rica, La Habana, Puerto Rico I wanna see I wanna see Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Ayúdalo I like to dream about the things that I show you I'm the one who's gonna call and call you Wanna taste, wanna love, wanna party Nena, reina, morri, nena, take my money Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Miss Capón, California, Miss Salinas I wanna see I wanna see Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Ay, mami chula Aquí estoy, papi chulo A mí me gusta como mueves el culo Poquito más duro, mamita más duro Mi corazón tú tienes ardiendo, seguro Right in the club, aquí estoy La fiesta comenzó Y es en ti, yo me voy Me acerco, si a ti me veo loco Ya estoy Y esa noche de seguro Que sin ti, de este club te me voy Y todas hebras en el club Grita Y los papi chulos, todos gritan Eso, sabroso Y me acerco y siento doliendo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Ay, canela Pachanga Y chile dama Para ti Loco Rico, caliente Loco Damelo, damelo Nosotros aquí Loco Damelo, damelo Esa bachanga Me mueve loco Loco Pachanga Y chile dama Loco Esos besos mineras, saben canela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Ay, canela I like to dream about the things that I show you I'm the one that's gonna call and call you Wanna taste, wanna love, wanna party Nigga reina more, nigga take my money Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Miss Calcún, California, Miss Salinas I wanna see I wanna see Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Mami chula Aquí estoy papi chulo A mi me gusta como mueves el culo Poquito más duro, mamita es más duro Mi corazón tú tiene ardiendo seguro Right in the club aquí estoy La fiesta comenzó y es sencillo me voy Me acerco si a ti medio loco ya estoy Esa noche de seguro que sentí de este club me voy Y todas hebras en el club gritan Y los papi chulos todos gritan Eso, sabroso Y me acerco y siento doliendo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos mineras, saben canela Y canela Pachanga Y ché de la alma Para ti Loco Rico caliente Loco Loco Damelo, damelo Nosotros aquí Loco Damelo, damelo Esa muchacha Me vuelve loco Pachanga Y ché de la alma Loco 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 Gracias.